Música 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 Echicero es humildad, me cautiva ese cantor Echicero es humildad, me cautiva ese cantor Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Música 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 Ay, ya no quiero verte contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Música Música Quisiera no tenerlo nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Música Un amor me está matando y me está haciendo Música Ahora ¿Qué es lo que se llama? Y no seas como tú Porque mi nena me voy A mostrar un nuevo amor Es lo que se llama, y no seas como tú Let's rock, guapís Pocos azules, no flores No flores ni te enamores Pocos azules, no flores No flores ni te enamores Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Siempre te amaré yo te amaré en silencio siempre te amaré Siempre te amaré yo te amaré Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando me baila cuando le metió no habrá Llorar es cuando le metió no habrá Llorar es cuando le metió no habrá Llorar es cuando le metió no habrá Más dejando destrozarte mi corazón Llorar no quiero por tu amor aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor bendito de tu amor lloré lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré y lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Ella es Ximena El empale empieza a llorar Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío para tenerte Te hemos llorado, te hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vengo a buscarte, vengo a llevarte Cariño mío para tenerte Te hemos llorado, te hemos sufrido Ay, 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 por nuestro amor Vámonos mi bien, juntemos nuestro amor Vámonos mi bien, juntemos nuestro amor Rogándole a Dios, por nuestra felicidad Cantemos esta canción Si te casas, si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí, no te olvidaré Pero yo sé que hay de mí, no te olvidaré Si ya no me quieres, por mi suena Cuántas cosas han pasado Esta loca juventud, ya no volverá Esta loca juventud, ya no volverá Cuántas cosas han pasado, mujer Pero no lo olvides Patocita de la cumbia, cuidado con el baño Patocita de la cumbia, cuidado con el baño Si pasas por ese río, en busca de tu amado Si pasas por ese río, en busca de tu amado Cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo Cuando te moja la lluvia, cuando revienta el rayo Será porque estás sufriendo Será porque estás llorando Será porque estás sufriendo Será porque estás llorando Y para ti, organiza bien Con sabores cuantorriales Y la goce Y el sabor Cuando yo te miré Esos mis lindos ojos Nunca me imaginé Que fueran para mí Cuando yo te miré Esos mis lindos ojos Nunca me imaginé Que fueran para mí Tanta muchachita Yo te quiero tanto Tú eres para mí Lucerito del cielo Linda muchachita Yo te quiero tanto Tú eres para mí Lucerito del cielo Baila papaya Porque no piensas Solito lindo El gran amor Que te tentó Pero llegarle a tu corazón Cuando me lo piensé Porque no piensas Solito lindo El gran amor Que te tentó Pero llegarle a tu corazón Cuando me lo piensas Cuando me lo piensas Me pago Amigo No sufras por un falso amor No acabes la vida Por ella Así como Sufres un día Sufrí El tiempo La herida Curó Para todos los pelados Que se tiran a bueno Compré mi caqueno Música 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 Sé que tú me amaras Como yo te amo a ti Pero sin tuyas palabras Posible iré de aquí Ya te voy por tu lado Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me alejé de aquí Prefiero estar lejos Si no me hagan acompañada Prefiero estar lejos Si no contigo ir llorando Prefiero estar lejos Si no me hagan acompañada Prefiero estar lejos Si no contigo ir llorando DJ quiero paz Tu vida te buscaré No te dejaré Mi cariño del alma Donde vayas tú Ahí estaré Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre hasta el final Después de cansarme de picar Como el picaflor Antiguita Yo ando buscando Una mujer Que quiera hacerme Muy feliz Yo ando buscando La mujer Que quiere entregarme El corazón Pero busco una mujer perfecta Pero si con mucho sentimiento Pero busco una mujer perfecta Pero si con un corazón Pero busco una mujer perfecta, pero sí con muchos sentimientos Pero busco una mujer perfecta, pero sí con un corazón Y desde Nueva York, Producciones Rocío presenta A tu grupo El Cláser Tropical Quiere entregar mi corazón Todo fue un juego y nada más Hoy quiero entregar mi corazón Todo fue un juego y nada más Hoy estoy seguro de amar Y de hacer feliz a una mujer El tiempo me ha hecho madurar Estoy preparado para amar Pero busco una mujer perfecta, pero sí con muchos sentimientos Voy a hacer, voy a hacer el papel de loca Para ver si así yo te importo más Voy a hacer el papel de loca Para ver si así yo te importo más Y tus comidas a favoritas Ya más nunca te voy a preparar Y voy a hacer papel de maestra Para no enseñar a tus hijos más Y con el peor de tus enemigos Voy a formar una buena amistad Y para ver si así yo te corto más Gracias.